¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a su programa! 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 ¡Bien! ¡Bienvenidos a su programa! 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 ¡Ay! la que diga, la que diga ahora chulo es el que diga el que diga amor 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 y 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 ¡Echa! ¡Echa! ¡Echale! Oye está David, sí trae todo el feeling. David, bienvenido a AUSH. David viene de parte de Automax y nos va a platicar las promociones que estamos ofreciendo el día de hoy. Bienvenido David. Antes de comenzar la dinámica del día de hoy quiero decirles que este 17, 18 y 19 de julio ven al estacionamiento de Walmart Diagonal Reforma a la feria de Automax Y estrena tu auto desde un 15% de enganche y hasta 48 meses Como nunca lo viste, ven ya y llévate tu auto manejando Recuerda, AutoMax, tu mejor opción La mejor, así de simple Y bueno chicos, aquí tenemos a las participantes Un aplauso para las participantes, muchachas Bueno, chicas, ya saben que esto se llama bailando por una playera La chica que mejor mueva su cucurrún Ella va a ser la ganadora y el público por medio de aplausos lo va a decidir O el público a través de las redes sociales, a través del Twitter, del Face, pueden votar Recuerden que su voto hace la diferencia Bueno, señora, ¿está usted lista? Claro que sí Casada, soltera, viuda, divorciada ¡Soltera, muchachos! Bueno señora, si usted quiere agarrar algo, es importante que muestre sus atributos, ¿ok? Usted tiene que bailar bonito para que se gane la playera Para que le gane a las chavillas Al cabo, miren, ni saben de la vida Ok, usted señora, recuerden que usted tiene la experiencia Y ella baila ¡Sí! ¡Vuelta de la música! ¡Me gusta un sexy señora! ¡Bailando! ¡Vuelta! 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 Ahí está, ahí está ¿Qué pasó, amiga? ¿La ganó el nervio? Sí A mí se me hace que se puso nerviosa porque ya le dije que le voy a presentar al galá ¿Verdad? ¡Qué asistido! A ver, amiga, mira, a él le gusta que bailen ¿Vas a bailar? ¿Lo vas a intentar? Venga, va de nuevo la música ¡Suéltame la DJ! Ah, ok, así se llama el paso Ah, ok, un aplauso para la muchacha que lo hizo muy bien Vámonos con la que sigue, la de Rosa Tú tienes que ganar, amiga ¡Échale la música! ¡Venga de ahí! ¡Échale! ¡Vení a tu choco, amiga! Canto es que la amiga, o sea, no fue así Fue así Yo pensé que le andaba del baño a mi amiga Yo dije, pues, ¿qué onda, amiga? ¡Qué buen paso, eh! Lo voy a practicar ahora cuando baile, voy a hacer ¡Actúa normal, Ale! Ok, vámonos con la última participante Tienes que echarle ganas, amiga Porque si no, tu mamá nos va a regañar, ¿ok? ¡Música DJ! ¡Ella es la última participante! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Chao! ¡Chao! ¡El bienvenido! ¡Ya prendo la fiesta! ¡Esta noche va a venir! ¡Venga la manchera! ¡Y todo, puta, salmé! ¡Venga, todo, todo! ¡Se ruchó! ¡Se ruchó! ¡Esta noche no se ruchó! ¡Se ruchó! ¡Se ruchó! ¡Gira la ganadora! ¡Vengase para acá, señor! ¿Ya saben quién ganó a público? Bueno Ok ¡Vámonos! ¡El aplauso a la número uno! ¡La señora! ¡Aplausos a la muchacha que ni bailó, pero aquí participó la número dos! ¡Apláudele, muchachas! ¡La número tres, la de negro! ¡La número cuatro! ¡La número cinco! ¡La señora! Señora, ¿cómo se siente haber ganado ante más de 10 mil personas? Ah, pues muy feliz y con mucha vergüenza, porque es la primera vez Es su primera vez, señora ¡Ay, qué buena onda! Oiga, señora, yo le quiero preguntar ¿Quiere quedarse con la playera o se la quiere regalar a alguien? Me la quedo Se la va a quedar Señora, ¿quiere esta o quiere la negra? La negra La negra Sí, pues es que la negra como que uno se ve más delgada con el negro, ¿verdad, señora? Pero usted no lo necesita, porque usted está delgada A ver, vamos a ver la negra, señora ¿Cree que le quede, señora? A ver, a ojo de buen cubero, ¿le queda? Más o menos que sí Que se la ponga, que se la ponga Ahí está, ahí se la va a poner la señora Y bueno, nos tenemos que ir a corte comercial Mientras la señora se pone su playera Mira, amiga, voltee para allá para que la vea el camarógrafo Vamos a ver si le queda ¡Vámonos a corte! ¡Venga! ¡Ay, eso es, amigos! Y ya estamos de regreso Y les quiero preguntar ¿Te gustaría asistir a todos los partidos del Torneo Apertura 2015? Gala TV, la tele de aquí Te regala un abono para el Torneo Apertura 2015 Y participar es totalmente gratis Es solo muy fácil Tienes que estar muy pendiente Y seguir nuestra programación Donde diariamente van a aparecer palabras Para formar la frase Que te van a hacer posible ganador De esta súper promoción El afortunado ganador se dará a conocer En el programa Contacto Guerrero El lunes 20 de julio del 2015 Recuerda, sigue nuestra programación completa La frase Y gana tu abono de la Apertura 2015 Recuerda que Gala TV Y Club Santos te invitan Esto está muy bueno Y bueno, ahora sí tengo que despedir A mi público de Piedras Negras Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde Gracias por su preferencia Y aquí en la Comarca Lagunera Continuamos con más ¡No te vayas! Ya que estamos de regreso Tengo que decir que tenemos Un invitadazo de lujo Él es Moisés Nos visita del primer encuentro nacional De artesanías Torreón 2015 Muy bienvenido seas Queridísimo Moisés Platícame de esta exposición Bueno, pues es la primera vez Que venimos a esta ciudad Tan importante Que es Torreón Y Ni Ni